Pero, por un tri, si no hubiese sido por la... Pero gracias a Dios. Te estuviéramos llamando a reidoro. Hay un limbo interesante con el tema de los candidatos, el tema de las campañas, si ya no deberán de seguirla para la fecha que se ponga a través de la junta. O sea, hay muchas cosas que están en el aire y que nosotros esperamos tener la respuesta. Hay que cumplir la ley. Mira, ya tenemos una realidad que estuvo prevista a las 7 de la noche, 7.39 de la noche del sábado, de urgencia se presentaron nuestros delegados nacionales ante la junta por la cantidad de denuncias realizadas de que técnicos sin ningún tipo de previsión y sin saber los partidos y los delegados y presidentes de mesa entraron, penetraron al lugar que estaba resguardado por la policía electoral. Ahí empieza todo. Se ha querido justificar con el video que se ha corrido en las redes que precisamente un delegado parece que se tomó el chance de grabar de manera desprevista al presidente en una conversación con los delegados. En ese momento, el presidente de la junta se mostraba un tanto a acertar esas denuncias. Pero es a las 7.49 cuando se arma ese corre-corre producto de las denuncias, como he dicho, de la entrada a recintos que ya estaban resguardados para esperar al día siguiente las delegaciones que trabajarían esa mesa. En algunos recintos se le impidió porque el policía cumplía una orden de resguardar hasta las 5 de la mañana esos equipos. Dio paso a que existieran, hubieran personas que grabaran. Lo sabía el PRM, lo sabía el Partido Reformista, la Fuerza del Pueblo, la Fuerza Nacional Progresista, en condición Juárez Castillo, que se escucha hablar en varias ocasiones. Y así aconteció todo, pero no dieron respuesta. ¿Qué hacían esos técnicos en esos recintos que ya estaban resguardados? Sorpresa. Esa misma noche se sabía que había sido un tanto cuesta arriba y el software no respondía. En esas condiciones fuimos a votar masivamente el pueblo dominicano. Y agradecido estoy por la tanta gente que me mostró su intención incluyendo aquellas que ya habían votado, pero también aquellas que me estaban llamando que se prestaban a ir a votar a partir de las 10 de la mañana. Y le debí de informar que habían sido suspendidas. Pero previo a esto, yo di unas declaraciones por la cantidad de quejas que recibíamos y ahora lo digo formalmente, donde nosotros ya teníamos preparado alrededor de 17 impugnaciones o mesas a impugnar. Porque los reportes eran que militantes fueron a votar y solo veían la candidata del Partido de la Liberación Dominicana. En otras se vio el candidato de la Fuerza del Pueblo y Partidos Aliados, el PRM, pero los candidatos a regidores que son los que arrastran en este caso al alcalde no aparecían. Entre ellos yo y tengo los reportes de la 59, 59A, de ahí del San Martín. Un fiasco. De hecho, cuando ella decidió no votar porque no estaba en condiciones, su partido no aparecía, cerraron la puerta en el San Martín y nadie salía ni nadie entraba. Es decir, que ahí se planteó una realidad que ya venía calando en la información nacional del colapso de este sistema. Pero cosa extraña y nos da agrado escuchar del propio Castaño que tantas veces se le dijo que no estaba en condiciones y reconoció que el voto manual no había tenido grandes problemas. Óigame esto, reconoció, pero también dijo o quizá hizo un acto de sinceridad que ya no podía a lo que lo estaban aconsejando que no la paralizara y que la paralizara solamente parcial ya no podía tapar el sol con un dedo. Si no se puede, no se puede. Esa fue la reacción en público que vimos todo, la podemos ver de nuevo del presidente de la Junta. Llama mucho a suspicacia porque es que fueron demasiados meses, hubo un proceso de primaria donde supuestamente todo funcionó de manera correcta según la Junta y según esos evaluadores. Entonces, el día de que no funcione. Bueno, lo que pasa, Carolina, para tu pregunta y tu inquietud es que las observaciones que se le hicieran antes del 6 de octubre como ahora, la Junta no la cumplió, no la hizo. Alhambra apenas dio una certificación de que el sistema estaba robusto y estaba presto para ser utilizado. Vamos a darle paso a una llamada. Buenos días. Buenos días. Buen día. Buenos días. Sí. Bien, buenos días. Sí, buen día. ¿Le escuchamos? Sí, buenos días, buenos días. ¿Le escuchamos, caballero? Ok, mira. Lo sucedido de ayer, ahí, ahí no hay, ahí no hay tela para dónde coger y acortar. Porque lo culpable de todo eso que pasó ayer lo tuvo la Junta Central Electoral y lo tuvo el gobierno del PND porque eso se sabía que eso estaba tramado desde que empezaron a arreglar eso. Porque ustedes saben que ellos hicieron su truco en estas elecciones que pasaron, quieren hacer en esta y quieren hacer en las presidenciales. Ahora andan como el gato con el rabito entre las piedras después que cierran su tollo. Ya, gracias por su opinión. Pues mire, yo me adhiero a muchas de esas palabras porque sabíamos que hace tiempo el doctor Marino Vinicio Castillo en su programa La Respuesta venía dando, haciendo el trabajo de advertir y orientar de que habían sectores del gobierno que no le interesaban que estas elecciones se cumplieran. Más bien que colapsara, que abortara. Y ahora yo estoy más confundido porque no sé si fue que la Junta aprovechó las dificultades y se pudo paralizar las elecciones. Es una pregunta que yo me hago. Hay una llamada, vamos a escuchar una llamada. Buenos días. Sí, buenos días. Buen día, caballero. Sí, habla Manolo Gratino. Manolo, ¿cómo estás? Estamos bien, pero ustedes también. Mira, lo que nosotros queremos como sociedad dominicana es que haya paz, que se le busque una solución al problema que haya, que no haya chinchadera porque sabemos que tenemos una sociedad llena de brutalidad y sobre todo de ignorancia, que no le importa salir a la calle y que se le jame sangre. Queremos que se le busque una solución al problema que haya porque no hay un problema político, no hay una no hay una complicación de política, sino una complicación donde una institución falló y lo que queremos es que se le busque la solución y que todos los líderes políticos se unan, ¿verdad? a tratar de llevar cabeza fría a los demás, no de buscar una forma para insertar a la sociedad violencia y sangre. Eso es lo que no queremos. Así que queremos que todos nos unamos ¿verdad? Para buscar una solución al problema que hay porque hay un problema en la Junta Central Electoral. Que pase, pues, y que Dios te conceder. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues, mira, yo estoy de acuerdo porque ciertamente que mi posición desde ayer, antes de que se diera este paso, di declaraciones a Agenda 56 de que era imposible continuar las elecciones en las condiciones que estaba viendo yo las posibles impugnaciones porque era evidente. Entonces, ¿y qué pasó? Ya al tiempo, las llamadas se me cumplen también. Tenemos otra llamadita. Entonces, ¿hay otra llamada? Buenos días. Buen día. ¿Qué fue? No, está ahí. Sí, sí, la escuchamos. Ok. Sí, habla Pacheco. Hola, Pacheco. No, no, no. ¿Hello? No, pero es una pregunta. No se para con el tiempo de... Hay problema, no se escucha bien. Sí, Pacheco, lo escuchamos. Está bien, está bien. Ok. Tenemos a Franklin Romero aquí esperando la entrevista. No, no. Por ti y por los demás quieren que yo me calle. Miren. Desde hace rato tú le estás haciendo señas que me calcula el tiempo. Pero lo que te estoy diciendo es que te dejen terminar tu tema para luego pasar la entrevista. Vamos a ver. Mira, faltaban cuatro minutos y él después cuando pasaron la llamada me puso... Grávales, grávales el espacio del imán de Salonita para que vea que tiene su tiempo. Aprovecha tu tiempo, Flávio. Miren, entonces, ya se había advertido que este proceso se pretendía, se pretendía abortar y parece que se logró y le fue fácil a la Junta hacerlo. Eso es un criterio como lo había planteado hace tres meses el doctor Castillo. Pero es la búsqueda de tener la necesidad de evaluar el mecanismo de volver a realizar las elecciones y cumplir con el mandato constitucional. Sabemos que tenemos en la misma ley una condición de llamado electoral como una especie de unas elecciones extraordinarias, pero tendrá esta la característica por la que fueron paralizadas para ser llamada extraordinaria a las próximas. Pues yo creo y pido que se debe aclarar todos y cada uno de los puntos y de una vez y por todas decirle la verdad a este pueblo. Nunca se realizaron tales revisiones forenses. Alhambra no ha dado el informe real porque no se ha presentado, lo ha hecho la Junta y lo ha hecho de forma simple de que está robusto el sistema y que se puede realizar la elección. Pues ya concluyó ayer ese tema porque se determinó que no tenía tal robustez ni tenía tal calidad ni garantía. Yo sí le pido a la gente que con más razón ahora cívicamente vayamos a votar el día que se nos convoque y que lo hagamos con el entusiasmo que fuimos ayer agradecerle a tanta gente su apoyo y su voluntad de hacerlo en nosotros de votar por nosotros. Muy bien gracias a Francis Rodríguez por el comentario nosotros vamos al WhatsApp adelante y luego recuerden la entrevista con Franklin. Iniciamos con Basilio Duarte vamos a ver qué nos dice Basilio dice él nos había escrito dice sabes cómo quedamos trancados mordidos y sin jaiva ellos sabían todo pero se le no se le dio el truco dice Basilio Elsa Tavera de las Guarnas dice solo puedo decir que es algo que nunca se había visto en este país y que deben aclarar dice Elsa y Belice desde Salcedo dice y el galán full de Fulvio está etropeado Fulvio está cansado de trabajar pero aquí yo veo a Franklin Romero aquí porque Fulvio no está aquí Fulvio ¿dónde estás? te veo el seguro trabajo ayer fue lo mismo él está todavía el seguro no se recupera de lo que pasó Leonela desde las Guasumas dice eso es para mí que el doctor Leonel Fernández una vez más demuestra que tenía la razón ay Leonela escúchame que te interrumpí escúchame de producción saludar a Leonela Giselle que ayer la conocí en la en el colegio electoral de las Guasumas estábamos trabajando ahí a Leonela me dijo que me quería matar pero entonces me dio un fuerte abrazo así que un saludo para Leonela y para toda su familia era con el abrazo que tenía saludo para Leonela un placer haberte conocido dice Julie del sector Santa Ana no se cayó el sistema se cayó el fraude buenos días para los que decían que había fraude dice Máximo Durán buenos días a mi modo de ver la situación no hubiese llegado al punto que llegó si la junta desde el momento si la junta desde el momento por la noche en que vamos a ver vamos a ver Frank dice que si lo hubiese resuelto desde el momento en que se visualizaron los problemas que había anomalías irremediables que presentaba el sistema debió haber llamado a los dirigentes políticos y de común acuerdo no dar inicio a esas frustraciones realmente lo llamaron y quedaron de darle seguimiento a las 5 de la mañana dice Rafi de acá de San Francisco buenos días nos mando un vídeo de Freddy Veras Goico el 6805 dice no era improvisando que estaban el gato entre macuto no se le dio Francis Leonel tenía razón dice el 9884 saludos hermanos Francisco Matrille saludos Francisco Tati Batista nos manda dice lo que pasa es que él es un peledeísta empedernido pero es para afuera que van es verdad solo aparecía el pelede en la 189 en Santa Rosa de Lima y nos manda estas postales cuando te descubren el algoritmo pero que es esto continuamos con Junior Cruz que nos dice buenos días para todos es una muestra de lo que viene ya el pueblo despertó y nos manda esta postal de luto en nuestro país mucha gente se ha hecho eco de esto y Belice de acá San Francisco nos dice buen día excelente equipo ya ya te lo dije que no era pataleo de Leonel dice Ramón desde Vistalvalle sigue siendo pataleo dice el PLD hizo como la gatita de María Ramos que tira la piedra y esconde la mano mami dice que ella fue a votar y solo vio el PLD bueno eso nos dice Ramón Edwin Gabin dice a este gobierno solo le hacía falta eso ya hemos visto todo pero tienen los días contados dice Edwin Francisco Polanco nos manda este sticker de buenos días gracias Francisco desde Conérico Olimpia Delgado dice feliz inicio de semana gracias Olimpia desde Salcedo Juan de acá de San Francisco dice se cayó se cayó la junta abre la foto se cayó se cayó la junta abre la foto no la verdad así no se cayó la junta bien pues con esta imagen nosotros quedamos con Juan y más adelante iniciamos con Roberto a la gente que nos sigue escribiendo para leer y que nos llame con esta junta caída terminamos los whatsapp en este momento ya volveremos recuerden que al regreso estará con nosotros Franklin Romero actual diputado al congreso y candidato a senador por el partido de partido revolucionario y alto dirigente y alto dirigente de esa organización política nos vemos en breve no se vayan hay más contenido todavía de mañana